En un ranchito en la sierra, feliz vivía Manol Juárez. Arrendando sus caballos, cuidando sus propiedades, trabajando bien la tierra, poco sale a las ciudades. Me quédate un poquito. Bonita estaba su chata, estaban recién casados. Vivían en casa de adobe, pero bien enamorados. En la feria del cuarto viernes, señores, se celebraba en el pueblo. Cerca de Semana Santa, pero andaba suelto el diablo. Se celebraba aquí en la vuelta, ahora listo. Manuel encilla una yegua. También supo otro destino. Con su sonrisa y su chata, con rumbo a la duerta se vino. Caramba, quema la pata, revugada del destino. Un tipo gritó en la calle, ay, qué rechulas caderas. No se refiere a la yegua. No se refiere a la yegua, y esas sí son tisnaderas. Manuel le da vuelta al potro, el otro sacó pistola. Tu eres herido de un brazo, el otro muerto echó bolas. En las patas del caballo, de Manuel, ¿cuáres adoras? Y es neta, señores, por allá, por allá, por allá, por allá, por allá. Testigos, rumbo del caballo, ya se amaron el apresado. Luego de averiguación, el libertad lo dejaron. Mientras que calladamente, a los hiricón sepultaron. Un ranchito en la sierra, allá vive Manuel Juárez. Con sus hijos y su chata, tiene pocas amistades. Acacuacos y tierra, ya no sale pa' la huerta. Ya con esta me despido, señores, y les recuerdo una cosa. Que aunque es humilde el ranchero, hay que respetar su esposa. No sale bonito tema, otro de Juan Sebastián, Manuel Juárez.